Lanza llamas, mi ley y el fascismo psicotizante, mi ley y el fascismo psicotizante, podemos arrancar por ahí, podemos arrancar por el fascismo psicotizante y mi ley, a mí me gusta cómo lo cuenta Rocco, porque Rocco tiene una mirada muy personal sobre lo que está ocurriendo acá, la palabra fascista que él usa para describir un poco el momento del tiempo que estamos viviendo aquí y el gobierno que tenemos, es una palabra que tiene una carga muy pesada, que acá quizá no se usa por cierto prejuicio de que siempre fue mal utilizado, fue utilizado incluso por la derecha contra el peronismo, entonces sí, che, pero bueno, por suerte Rocco nos explica de qué se trata, lo escuchamos al señor Rocco Carbone a partir de ahora, Rocco, arranque usted que yo le voy a hacer la pregunta. Muy bien, en realidad la palabra fascismo es una palabra muy compleja, pero es compleja en la Argentina, es compleja en Italia donde surgió ese fenómeno en el siglo XX, yo creo haber entendido por qué es difícil, el fascismo es un poder muy específico que te dice siempre dos cosas a la vez y esas dos cosas a la vez chocan entre sí, tienden a confundir a la vida política, al ciudadano, a la ciudadana, hago un ejemplo para que se entienda a qué me refiero. El presidente Milley cuando estaba en plena campaña que decía, el Papa es la reencarnación del maligno en la tierra, o sea, una descripción negativa del Papa. Ahora, gana las elecciones, se vuelve presidente de la nación, viaja a Roma, va al Vaticano, sale de la reunión con el Papa y quede clara, es el argentino más importante de la historia. Bueno, ahí hay un ejemplo clásico de efectivamente dos cosas que chocan entre sí acerca del mismo sujeto. Entonces, el ciudadano o la ciudadana que escucha eso, no sabe a qué atenerse. Bueno, lo hace con Toto Caputo. Lo hace con su viejo, con Toto Caputo, que cuando estaba en campaña lo definía como un mesadinerista, como un chorro, como alguien que había emitido una de las deudas más increíbles de la historia y luego gana las elecciones y lo elige como su ministro de Economía. Bueno, así, digamos, opera el fascismo políticamente y discursivamente. Ahora, si esto que acabo de decir, se acepta y efectivamente lo llevamos al campo de la historia, entendemos que dentro del ámbito de la historia el fascismo borra su propia historicidad, porque la historia siempre está atada a una verdad, a una realidad, sea cual fuera esa verdad o la realidad. Si yo te digo, ¿qué hiciste hace diez años? Y vos te acordás y me decís, bueno, hace diez años el día lunes de 1995 hice tal cosa. Esa es una verdad. Pero si el fascismo dice siempre dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la verdad? Cuando lo historizamos, no sabemos cuál es la verdad. Perdemos su propia historicidad. Y el fascismo se encarga de borrar su propia historia. Por eso ahí tenemos una dificultad a la hora de traerla al presente. Luego, en la Argentina tiene una peculiaridad la palabra fascismo y por eso no la aceptamos. Porque históricamente la lectura sobre el fascismo fue elaborada por el Partido Comunista, por el Partido Socialista y por la UCR para crear una especie de flecha envenenada y tirarla, arrojarla en contra del peronismo. Entonces, cuando decimos fascismo en la Argentina, los compañeros y las compañeras peronistas piensan en sí mismos y las que venimos de otras tradiciones de izquierda pensamos en el peronismo. Entonces, es una palabra dificultosa en términos internacionales y en la Argentina en lo específico. Ahora, quiero decir una cosa. Que el peronismo no tiene nada que ver con el fascismo. Nada que ver. Deja más tranquilo. Nada. Pero, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque el fascismo en Europa lo que demostró que cuando se hizo del Estado a ese Estado lo destruyó. Tanto en Alemania como en Italia. Esa es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y al destruir el Estado, destruyen las sociedades. Esto en la Argentina con el peronismo nunca ha pasado. Ni siquiera en la época menemista, digamos, durante los 90 que se quebró lo que llamamos soberanía nacional, se destruyó el Estado Nacional. Entonces, el fascismo no tiene nada que ver con el peronismo, por más que efectivamente se haya elaborado esa lectura histórica por parte de las izquierdas más o menos nacionales. Ahora, es una palabra difícil civil. Y de hecho, en el campo nacional y popular hay todo un debate sobre si esta palabra, si esta categoría sirve para pensar a mi ley. Y de hecho, no hay una aceptación plena acerca de la palabra fascismo respecto de la operación política y de la operatividad política del gobierno libertario. Pero, pero, hay que decir otra cosa. Que en Venezuela, en Caracas, en este momento, estuvimos en Caracas, efectivamente se hizo un congreso mundial donde participamos hombres y mujeres de toda América Latina, de Asia, de África. Fue un congreso donde se hablaba en castellano, en inglés, en francés, en creol. En fin, desde Venezuela, efectivamente, y desde Cuba también, se está elaborando una lectura política sobre nuevas formas fascistas en América Latina, en el mundo, y el fenómeno mi ley, he leído en clave fascista. La última cosa, el fascismo es una categoría siempre vieja, nunca hay nueva. Cuando decimos fascismo, más allá de las experiencias... No hay neofascismo. No hay neofascismo. Y lo voy a explicar así. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis. De verdad. Punto. Capitalismo asustado. Del capitalismo asustado. Y cuando el capitalismo está en crisis, hoy en día en el mundo tenemos una crisis social muy grande, es evidente, en la Argentina, y una crisis también natural, podríamos decir. La crisis del mundo, que implica una crisis del ser humano, del ser animal, del ser natural. Y esa crisis, el capitalismo quiere que la paguemos los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que hace mi ley. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis. Eso, ¿saben quién lo explicó de manera muy preciosa? Una vieja bolchevique. Clara Zetkin. Una señora que tenía ya 66 años cuando explicó esto que acabo de decir. Porque cuando surge el fenómeno fascista en Italia, y estaba la revolución bolchevique en alza, habían ganado en el 17, Lenin convoca a una Comintern en el 23, a todos los bolcheviques de todo el mundo. Y llega Clara Zetkin y dice, bueno, olvídense un poco de Hitler, un poco de Mussolini. Cuando el capitalismo está en crisis, y cuando las clases privilegiadas, la burguesía, quieren mantener su poder, quieren asegurar su dominio de clase, liberan una herramienta de violencia radical que se llama fascismo. Esto es mi ley, la violencia. Esto es mi ley. Bueno, y la violencia es bajo la forma de la guerra, te diría. Porque yo creo que en la Argentina estamos, lamentablemente, en un estado de guerra, donde mi ley enfrenta todos los sectores sociales del campo nacional y popular, de las clases trabajadoras, que son los jubilados y la jubilada, palo y palo, todos los miércoles, los pibes y las pibas que no pueden ir a una universal, los enfermos oncológicos que no pueden acceder a sus medicamentos, los trabajadores y las trabajadoras que laburando no pueden llegar a fin de mes. O sea, es una violencia radical que se verifica en la clave de la economía, pero a través también del protocolo del ministro Burrich, en contra de todos los sectores que formamos parte del campo nacional y popular y que integramos las clases trabajadoras, y en contra de los cuales se explicita un antagonismo radical, bajo la forma de guerra, podríamos decir. Ahora, una cosa, ahora avanzamos sobre el tema de la violencia, pero quiero volver un poquito a lo anterior. ¿El fascismo tiene un componente popular? El fascismo sí tiene un componente popular, pero sobre todo el fascismo es una alianza de clases. Históricamente es así y hoy en día también es así. Milley, el presidente Milley, es un clase mediero, degradado. ¿Por qué digo esto? Hago un ejemplo y lo van a ver inmediatamente. Cuando el presidente Milley no era presidente, revistaba como diputado, ¿qué hacía? Rifaba el salario. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Un trabajador o una trabajadora, lo sabemos muy bien, labura, tiene su salario y con... Con eso paga las cosas, sí. Paga el departamento, paga las cuentas, la comida, o sea, vivimos de nuestro trabajo. Ahora, cuando él rifaba su salario, lo que estaba demostrando efectivamente es que es un trabajador degradado que negaba su condición de trabajador. Y el fascismo lo podemos entender como una alianza de clases entre una clase media degradada y la vieja clase privilegiada gorilas argentina. Qué fuerte. Exacto. Bueno, yo la verdad es que entiendo que en la política o en la escena política democrática tildar a alguien, digamos, de facilidad, ponerlo fuera de la órbita de la cuestión democrática. Exactamente. Eso, déjame que, digamos, amplíe un poco... Te lo deben haber dicho. Dicen, che, pero nosotros, diputados, se tienen que centrar en las comisiones con los libertarios. Hay, de hecho, ciertas cosas que se arreglan en las comisiones, trabajos, etcétera, con los libertarios, los más llamados libertarios. Pero en realidad son fascistas. Y entonces la pregunta es, ¿con el fascista se va una comisión o se lo combate? Eso hay que pensarlo y deben pensarlo los y la diputada del campo nacional y popular. En este librito... Lanza llamas mi ley y el fascismo psicotizante del amigo Rodo Garbón. En este librito empieza con un epígrafe de Sandro Pertini, que como ustedes saben fue un presidente de la República Italiana, un presidente socialista, que había luchado en contra del fascismo. Había sido un joven durante los años 40, 45 de la época, de la Segunda Guerra Mundial, que luchó en contra de la experiencia del fascismo arqueológico, del fascismo clásico. Y hay un epígrafe que está en la primera página del librito que dice que todas las ideas deben ser respetadas. Esa es la condición democrática, ¿no? Toda idea se puede debatir, toda idea debe ser respetada, salvo el fascismo, porque la negación, la muerte de todas las ideas. Bueno, la... Eso lo dice Sandro Pertini. Sandro Pertini. O sea, el fascismo está por afuera del acuerdo democrático. Y, de hecho, lo vemos en la Argentina, desde mi punto de vista, de manera nítida. La democracia, ¿cómo organiza un conflicto? Yo pienso una cosa, vos pensás otra cosa que es antagonista a la mía y convivimos. Ahora, el fascismo y el presidente Millet y este gobierno, ¿cómo organiza el conflicto? Es un conflicto radical. Cualquier cosa que hacemos es totalmente negada. Lo vemos con los jubilados y las jubiladas. O sea, están pidiendo tener una condición, una mejor cita, jubilación. Y, por ejemplo, la respuesta que es no, palo y palo. O sea, el conflicto radical rechaza radicalmente al otro. No lo considera un ser humano. Entonces, las formas fascistas de la política y la forma fascista de la vida no están contenidas dentro de la Constitución y dentro de la democraticidad nacional. Ahora, estos tipos no se dicen fascistas a sí mismos. No, se dicen libertarios. Usan una bella palabra, una antigua virtud preciosa que forman parte de la politicidad y la cultura de los campos nacionales y populares, que es la libertad. Ahora, ¿por qué se llama el libertario? ¿Por qué se dicen la libertad avanza? Porque luego de la experiencia, del campo de concentración, de la Segunda Guerra Mundial, nadie en su sano juicio viene a tu puerta y dice hola, Roberto, buen día. ¿Cómo va? Soy un fascista. No. Entonces, recubren una operatividad política específica con bellas palabras y nos confunden. Estamos aquí con Robo Carbone, que se vino al conversatorio de miércoles. Tengo que recibir al señor Artemio López, está acá con nosotros, el señor Rinconet, ya se sumó también acá a la mesa. ¿Qué dice? Me puse de pie fuera antes de que usted llegara. Muy interesante lo de Robo, muy interesante el libro, recomendable profundamente. Porque hay una, además, desde el punto de vista epistemológico, hay todo un intento de resignificar una categoría que, bueno, en Argentina, por diversos motivos, tiene algunos bemoles históricos. Pero me parece que es una categoría que hay que atender, todas las características de esta experiencia que estamos viviendo como gobierno. Y es interesante, además, cuando hablamos del Estado, una de las cosas que te dicen no es fascista porque el fascismo construye Estado, en cambio los entusiastas de la motosierra quieren destruir el Estado. Yo me detendría un momento sobre esa destrucción del Estado. No quieren destruir el Estado, quieren destruir una parte del Estado. Pero necesitan del Estado para fajar jubilados, necesitan del Estado para gasear a una nena, necesitan del Estado para proteger al 0,1% más rico de este país. Porque tienen un discurso los libertarios de yo y mi rifle, ¿no? Es Daniel Boom, para los que tengan un poco de 60 años como yo. Es, estoy en mi casa, defiendo mi casa con mi rifle, no necesito al maldito Estado, resuelvo mi seguridad con mi rifle. Che, estos tipos no resuelven su seguridad con su rifle. Berti Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, hijo, hijo, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, Berti para los amigos. El tipo dice, che, la propiedad privada es sagrada. Sí, pero ese culto, ese sacro, no lo defiende él. Lo defiende la cara que pagamos con impuestos. Con lo cual, hay algo en el discurso de este anti-Estado que turbia la explicación del fenómeno. Che, no vienen a destruir el Estado, vienen a destruir la educación pública, la salud pública, la inversión en ciencia y tecnología, porque ahí se amarra con otro tema que da para una charla mucho más larga, que es el cipayismo de nuestros fascistas. Es decir, tenemos fascistas y tenemos estos reaccionarios que a diferencia de Vox, a diferencia de Marine Le Pen, a diferencia de los fascismos europeos, desprecian su propio país. Es decir, es algo paradójico, es algo novedoso, que es un fascismo alineado completamente con Estados Unidos. No que Vox sea independiente de Estados Unidos. Pero che, Vox no considera que España sea una mierda, no considera que no hay que reclamar por Gibraltar, al contrario, dice che, Gibraltar es nuestro. En cambio, nuestros reaccionarios entregan, quieren entregar las Malvinas, quieren entregar el Conicet, consideran que no hace falta que tengamos centrales nucleares. Entonces ahí también complejiza un poco más la comprensión de este fenómeno, me parece. ¿Qué sería un fascismo nuevo tipo este? Es un fascismo periférico, sí. Yo creo que el intento de reformular la categoría fascista está en paralelo, no es lo mismo, pero en paralelo con lo que hizo Lacroix con la categoría populismo, que estaba en desuso, o por lo menos estaba significada por la mirada más funcionalista de la sociología, dio un debate interesante, produjo efectos en términos también académicos, y hoy la categoría fascista, si bien es cierto que su primer sentido persiste, se puede discutir. Yo creo que está bien discutirlo porque este gobierno es efectivamente, cómo nombrarlo es de primer orden en política. Ponerle un nombre, porque la política también es poner nombre frente a una experiencia de esta característica, no es cualquier cosa no tener cómo nombrar lo que está pasando. Ustedes escribieron un libro que nosotros, está teniendo muy buena aceptación en la audiencia, el feminicidio, y me parece que hay algo, ahí está, lo está mostrando Rinko, el feminicidio en la escena fascista, hay algo que sucede con el intento del feminicidio de Cristina que modifica una situación previa y nos trae hasta acá. Sí, con Artemio efectivamente escribimos este librito, que se llama El feminicidio en la escena fascista, lo publicaron los compañeros y la compañera del pulque, que aprovechamos para saludarlas. Nunca mandan facturas, pero bueno. Son compañeros y compañeras. Es interesante esto, porque a mí sobre ese asunto me hizo reparar Artemio. Y ahí hay una racionalidad fascista respecto de lo que vimos en la Argentina y respecto de la tentativa de asesinato de Cristina. Porque si uno repasa la propia historia del fascismo en Europa y en América Latina, vemos que la tentativa de esta índole siempre se elaboraron. Mussolini en Italia, para afirmar su poder, tuvo que efectivamente desaparecer, mandar a matar a uno de los grandes diputados del Partido Socialista Italiano, que se recordó cuando lo mataron en Italia, se recordó aquí en la Argentina. Y Giacomo Matteotti, que lo recordó acá, lo recordaron acá las fuerzas anarquistas, los verdaderos anarquistas de los años 20 y 30, o de la década del 10, 20 y 30 en la Argentina. Severino Di Giovanni, sin ir más allá. Hay un libro precioso de Osvaldo Bayer donde recupera a la figura de Severino Di Giovanni que en uno de los grandes teatros emblemáticos de la cultura nacional, el Teatro Colón, va a panfletear Severino recordando frente a los fascistas que habían desaparecido en Italia a Matteotti. Luego, si pensamos, por ejemplo, en nuestra América, en Cuba, en la Cuba gobernada por Gerardo Machado y Morales, frente a esa experiencia, antagonizaba un gran representante del movimiento obrero, del movimiento estudiantil latinoamericano, Julio Antonio Mella. Mella a Matteotti Morales lo tildaba en la década del 30 y del 20 como el Mussolini tropical. Y Matteotti Morales lo mandó a asesinar a Mella. Bueno, para que un poder fascista pueda efectivamente desplegarse como tal, necesita siempre de un crimen ejemplar. Y la lectura que hacemos con Artemio, efectivamente es que la tentativa de magnifemicidio en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue un momento necesario para que este poder que ahora gobierna la Argentina y que se apropia del Estado, pero lo que quiere destruir es el Estado social. Claro. Lo que quiere destruir es la propiedad colectiva, la universidad, la escuela, el hospital público, pero apropiarse del Estado para las clases privilegiadas, para ese 1% que tiene todos los privilegios y tiene todos los beneficios en la historia de la humanidad, bueno, quiere destruir el Estado, apropiárselo y efectivamente necesitaba quebrar esa magna figura, Cristina Fernández de Kirchner, que es una magna figura argentina, latinoamericana y mundial. Si no lo queremos ver, está todo bien, pero me parece que efectivamente necesitaban quebrar ese gran símbolo de la politicia nacional. Así es, yo comparto la visión de Rocco plenamente, muy completa, por otro lado, en Argentina y en todo el continente ha mostrado un funcionamiento similar y efectivamente si vos tenés que señalar un hecho bautismal para que la cultura del odio se ejercite desde el poder del Estado, le llaman libertaria, podrían llamar de otra manera, es el atentado al feminicidio, el intento de feminicidio a Cristina, que es un hecho revulsivo, ocultado por todos los analistas que no se involucran en este espacio de reflexión. Me llama mucho la atención, sobre todo analistas que se supone no son reproductores del discurso oficialista, incluso algunos opositores, que señalan, bueno, Argentina tiene un problema con el ejercicio del gobierno y la libertad avanza, efectivamente hay un retroceso en algunas libertades individuales, estoy traduciendo, pero lo pueden encontrar en YouTube, en muchos analistas, pero sin embargo el mundo está así y en Argentina no estamos en el peor de los mundos, porque efectivamente tenemos tensiones, pero sigue siendo Argentina, no sigue siendo, porque lo que omiten ahí es el intento de suprimir que era la principal figura política opositora construida históricamente a partir de un proceso muy trabajoso que se inicia a medio del siglo pasado y encarna hoy en Cristina Fernández, eso lo omiten, como si fuera una anécdota, y esa anécdota explica la aparición de este fenómeno, la utilización de la palabra libertad, bueno, la revolución, contra revolución que derrocó a Juan Perón cuando justamente los trabajadores participaban con el 50% de la riqueza, se autodenominó... Libertadores. Exactamente, y qué decía el poeta Lamborghini, Leonidas, que recomiendo leer para analizar estos procesos, doy un paso hacia los libertadores y son los opresores. En esa fórmula hay que leer, en esa clave hay que leer lo que está sucediendo y por supuesto, nunca más Estado que ahora, esto es heredero de la dictadura, achicar el Estado para agrandar la nación. Eso es una consigna, como todo consigna. Por eso hay otra categoría que creo que no sirve, es el anarcocapitalismo, o tratar a comparar a Milley con el Joker, con... Un anarquista no pone a la ministra Pumbum en seguridad, digamos, un anarquista no tolera la cantidad de recursos que van a la cana ni tolera la cantidad de controles a la ciudadanía. Es exactamente lo que dice Rocco, es decir, es un Estado que va enfocado al 1% más rico, pero el Estado sigue siendo relevante. Y volviendo al intento de asesinato a Cristina, yo creo que hay dos datos sumamente importantes, lo que vos decís que es los medios, cómo trataron eso, la justicia, cómo trató eso, es decir, no hubo investigación, se quedaron en los pibitos, los perejiles, pero otra cosa es cómo lo metabolizó el establishment. El establishment metabolizó el intento de asesinato a la figura más importante del campo popular como un hecho policial y aplaudió, volvemos siempre a lo mismo en el Yao Yao, aplaude el 0,1% más rico de la Argentina, aplaude a rabiar a un tipo que dice que viene a destruir todo, que viene a perseguir, etc. Con lo cual, ahí hay una alianza muy poderosa que va más allá de este demente. Yo creo que este demente va a pasar. Tengo ahí, para mí, la escena del intento de magnicidio de Cristina, que es como retirada, digamos, del foco público, como no incorporan los análisis, como si hubiera sido algo visto por televisión y que existió solamente en la televisión pero no en la realidad, tiene, claro que está, efectos muy concretos, pero cuando uno mira los niveles de interna, o fraccionalismo, vos le mencionás como fraccionalismo, es como si no se comprendiera qué tenemos enfrente. Es como si estuviera todo bien y como todo está bien nos dedicamos entre nosotros a pelearnos, ¿no? Es como si tenemos la casa rodeada, ¿sí? Como una película de Tarantino. Tenemos la casa rodeada y empezamos a tirar tiros entre nosotros. Esa es la sensación que yo tengo. Creo que es útil ignorar y para estos sectores, digamos, es útil que se ignore la escena del magnicidio porque habilita todos estos escenarios que son escenarios de un país normal. Y este no es un país normal, hay que decirlo. Un país que todos los miércoles les pega a los jubilados. Y esto no es noticia de etapa de un diario. Muy normal que digamos, ¿no es? Es psicótico. Perdón, no me quiero meter en la salud mental, pero... No, es que tenés razón, yo creo que... La salud mental se mete conmigo. No, es que la salud... Digamos, la política tiene que ver con la salud mental también. Y de hecho este librito dice fascismo psicotizante porque el fascismo es una fuerza política, es un poder político que tiende a... Digo, uso la palabra psicotizante tal vez de manera un poco impropria porque tiende a enloquecer al ciudadano de a pie, a las organizaciones libres del pueblo y a la política. Y vuelvo a esa señora que citaba antes, ¿no? Clara Zetkin. En ese librito que se puede encontrar, se puede leer, se llama Combatiendo al fascismo y cómo ganar. A mí el subtítulo me gusta mucho. Cómo ganar. Y qué decía para que las fuerzas nacionales y populares se puedan afirmar sobre el poder fascista es necesaria una gran unidad. Ahora, si entendemos el peligro que implica el gobierno de la libertad avanza, es necesario, imprescindible, inevitable, desde el punto de vista de la fuerza del campo nacional popular, no perdernos en fraccionalismos un pocos estúpidos, un poco berretas desde mi punto de vista y apelar a una gran confluencia unitaria, digamos, de unidad. Con Artemio lo hablábamos. O sea, a mí me gusta mucho la figura de Cook, realmente. ¿Del Bebe? ¿Del Bebe Cook? Del Bebe Cook, de John William Cook. Otro gran olvidado en la historia de la relación política. A mí me parece que ahí tenemos un gran punto de acumulación política y de organización política y de antagonismo respecto a este gobierno. Porque, ¿quién era Cook? Era un tipo que, por ejemplo, tuvo un itinerario político, intelectual, que fue de Perón al Che Guevara. O sea, un marxista metido a peronista. Y, por ejemplo, si lo entendemos como idea a Cook, más allá de su propia historia política y su propia historia biográfica, ¿qué vemos? Vemos una idea de confluencia, de concurrencia entre las grandes fuerzas emancipadoras de la Argentina, las fuerzas peronistas y las fuerzas de izquierda. Y me parece que, efectivamente, deberíamos construir un gran frente o una gran organización política para frenar lo que tenemos dentro del Estado, para frenar lo que, efectivamente, nos está gobernando. Y eso lo puede hacer solo el campo nacional y popular de manera unida. Entonces, me parece que hay que evitar los fraccionalismos y también me parece que hay que reconocer que tenemos una gran conducción. Y eso hay que subrayarle enfáticamente. Gran conducción. Bueno, gracias por lo que me dijiste. Estoy conduciendo este conversatorio. Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Nos tenemos que ir a una breve tanda. La verdad está interesantísimo. Nos tenemos que ir a una breve tanda. Para los que me están preguntando cómo se llama el libro de Rocco, Lanza Llamas, Mi Ley y el Fascismo Psicotizante. Sí, Mi Ley y el Fascismo Psicotizante. Rocco Carbone, el autor, está aquí con nosotros. También está Artemio, está Rinco. Bueno, está Florcita, se queda hasta acá, hasta el final. Nos vamos a una breve tanda y cuando volvemos a su última parte del conversatorio. Está interesantísimo. Dale. Caballero de Día En AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos ¿Dónde? En AM530 Todas las mañanas Caballero de Día Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Atención, atención Tenemos que prevenir el dengue En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires En Pilar contamos con MiMuni Nuestra herramienta digital de atención ciudadana Para solicitar turnos Realizar trámites Y gestionar reclamos De manera ágil y cercana Descargate la app O chatea con nosotros por WhatsApp A través de 11 52 38 68 64 Las 24 horas del día También podés acercarte A cualquiera de nuestros puntos Muni De lunes a viernes De 8 a 18 horas Y los sábados De 9 a 15 horas En Pilar Seguimos acercando el Estado A todos y todas las pilarenses Pilar presente con futuro En la Defensoría del Pueblo Podés hacer tu reclamo Todos los días Las 24 horas Comunicate al 0800 222 5262 O encontrarnos en redes Somos Defensoría PBA Defensoría del Pueblo De la provincia de Buenos Aires Recordar Y hacer memoria No son la misma cosa Porque hacer memoria Es tomar la palabra Para poder contar Si preguntan por vos La nueva novela De Merio Tello Una historia hecha De retazos Con el amor cómplice Y el pasado reciente Como una herida colectiva Que todavía sangra Si preguntan por vos De Merio Tello Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS Libros para una cultura De la integración AM530 Somos Radio Buscamos la verdad Siempre 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 Y en Twitter Como HCDiputadosBA ¿Sabías que gracias a las obras Que estamos haciendo En Plaza Italia Pronto vas a disfrutar De un paseo peatonal Con áreas de esparcimiento Donde antes había un estacionamiento? También Vamos a plantar Más de 100 nuevos árboles Y sumaremos Más de 800 metros cuadrados De espacios verdes Que tanto disfrutamos Los platenses Pronto Te vas a encontrar Con nuevas luminarias Mobiliario Y juegos Preparate para encontrarte Con el disfrute Preparate para encontrarte Con tu ciudad La Plata Capital del encuentro Caballero de día En AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre El discurso Bien, bien 50 minutitos Pasaron de las 9 Lo agarramos No saben Las cosas que se dicen Fuera del aire Son tan interesantes Como las que se dicen En el aire Así que no Pero bueno Evidentemente Hay mucho tema Para charlar El discurso ayer De Javier Gerardo Milley ¿Qué opinan? No, decíamos con rojo Ojalá el mundo Fuera lo que imaginó Milley Porque estaría Yo no el comunista Ojalá, claro Pero no pasa Yo no lo veo Pero es notable Porque le dice A la ONU Que son todos socialistas Y por otro lado Los convoca A seguirlo A él Como una cosa Un poco asombrosa Yo creo una cosa Que cuando él dice Colectivismo Colectivista Se refiere a los Y a las que usamos El colectivo Por eso nos persigue Aumentando el boleto Más allá de toda La fratraslafra Esa que hace Sobre El universo Hubo dos temas centrales A ver Él planteó El fin de Le llamó neutralidad Pero en realidad Es no injerencia Que es distinto Y en paralelo A ese discurso De Millet Y las reflexiones La canciller Mondino Estaba acordando Retomar los vuelos A Malvinas Desde Brasil Con escala en Córdoba Una vez por mes Eso es lo que hay que observar Más allá de lo que Los divagres de Millet Hay toma de decisiones Que bueno Están en línea Contra una percepción Histórica De la Argentina Sobre su lucha Por la soberanía En las islas Una decisión Tremenda Y sin embargo La han tomado Después está el divague Ese Y esto de ir en contra De la tradición argentina De no intervención Como bien decís Que no es neutralidad No injerencia Y apoyo siempre A la resolución pacífica De los conflictos Pero no es algo Del kirchnerismo Ni siquiera del peronismo Esto viene de La doctrina de Drago Viene de Saavedra Lamas Nuestro primer premio Nobel de la paz Fue Saavedra Lamas Que no era un Este Comunista Y redento Digamos Un conservador El tipo va En contra De la tradición argentina Pero lo más grave Es que repite Lo que ocurrió En los 90 Cuando Carlos Menem Hizo seguidismo Con los Estados Unidos Y nos metió De lleno En el conflicto De Medio Oriente Con la resultante De dos atentados Atroces en la Argentina Contra la embajada De Israel Y contra la AMIA Que todavía Siguen impunes Entonces El matón del barrio Que en nombre de la paz Dice que la Argentina Va a intervenir En todos los conflictos Donde Estados Unidos O Israel Intervengan Es un problema Que puede tener Consecuencias directas Como fueron Los dos atentados En los 90 Son consecuencias directas A la ciudadana Argentina Tomadas en nombre De una ideología Que siempre se hace En nombre de una ideología Porque escucho mucho Que dicen Es un discurso ideológico Obvio Pero todos los discursos Son ideológicos Pero en este caso Es un discurso Extremadamente peligroso Porque No tenemos La Argentina No tiene Los medios De defenderse De las consecuencias De ese discurso Belicidio Que igual Está montado Sobre una estructura No nos vamos a meter En el tema Psicológico Para conseguir una estructura De la personalidad Que sea capaz De enunciar Semejante discurso Arrancando con Mesiánico Total Vengos Vengos Advertidos Que si esto continúa Así No es fácil conseguir Lo han conseguido No le va a durar tanto Pero han conseguido Un emisor A la altura De la estructura Que ellos tienen pensada La estructura productiva Y distributiva Que tienen pensada No para la Argentina Para el mundo Con esta estructura Distributiva Vos requerís De este tipo De discursos ¿Y vos cómo lo sostenés? ¿Cómo le da legitimidad? Lo relevante Es esto Es decir Los accionistas De las principales Empresas argentinas Que apoyan Que aplauden A Milay No hablan Con perros muertos No tienen No tienen Desbordes emocionales No lloran Frente al Muro de los lamentos Son tipos racionales Que apoyan Esta solución Sabiendo Las consecuencias Nefastas Que va a tener Los militares Argentinos Pueden dar Testimonio De esto Efectivamente Llevaron A propiciar Un genocidio De las características Que todos Conocemos Pero Los representantes Civiles Hubo que esperar Mucho tiempo Después Para que Con la llegada Del kirchnerismo Hubiera También Un puente Hasta la responsabilidad De aquellos Que propiciaron En términos Civiles Se llamó Pero Socioeconómico Semejante Atrocidad Ellos siempre Quedan Por detrás De cierto Lo que dice Rincón Hablan con perros Pero necesitan A alguien Que hable con perros Para llevar adelante Este tipo De posicionamiento Lo calle Internacional Alguien que se lleve La atención Puede ser Como decía Cristina Hay una Recientemente Escuché a Nora Merlín Diciendo que hay Una propuesta De observar Que tipo De personalidad Lleva adelante Los discursos Violentos Que lleva Mi ley Como discurso De Estado Me pareció Interesante Porque es una nota Que también Hay que atender Lo que decía Rocco Es cierto No queremos Hacer psicologismo No estamos Habilitados Pero el tema De la salud mental Hay que incorporarlo Pero a la hora De caracterizar El régimen Y lo que nos Acontece Como sociedad También O sea Ese puente Hay que hacerlo Ese link Yo diría Estamos ya Prácticamente Sobre el cierre Me gustaría Darle al invitado Que aparte Trajo factura Y trajo factura El cierre Del programa Nos acaba De dar El libro Dejarlo Para que lo sortemos Mañana Lanza llama Mi ley El fascismo Psicotizante Tarrojo carbone Lo vamos a estar Sorteando mañana Con toda la oyentada Así que en este acto Se lo entregó A Florcita Para que lo vuelva Para Buenísimo Rocco Tenés Dos minutos Para el final Una apelación tuya Una invitación Lo que vos quieras Son dos minutos tuyos Me gusta el dos minutos Viste No Eso quisiera También Indudablemente Cierto Podemos hacer Una lectura En clave psicológica De mi ley Y de hecho La psicología Es una ciencia Un discurso Que ayuda A entender La política Pero me parece Que la figura Del presidente Mi ley Se concentran La fuerza De la historia Y la fuerza De la historia Yo la llamaría Como las formas Del capitalismo En su estado Digital Y si uno Quiere reconocer A un fascista Del siglo XXI A un fascista sigiloso A una fascista sigilosa Del siglo XXI Hay que ver Por ejemplo Cómo se mueve Y con quién se junta Mi ley Hace básicamente Peregrinaciones A Tesla Y se saca foto Con Elon Musk Y por ejemplo O como dicen Lo Como dicen Lo venezolano Elon Musk Elon Musk Y lo mismo Hace por ejemplo La presidenta De Italia Meloni Que le hacen Peregrinaciones A las formas A los símbolos A las grandes Constituciones Del capitalismo Digital De plataforma Y cuando ves A un político Que no se presenta Como político A sacarse una foto Con Elon Musk Ahí tenés Un fascista Y por ejemplo Con su locura O con sus shows La presidenta Cristina Habló efectivamente De la palabra Showman Un showman Distraen efectivamente Nuestra comprensión De la realidad Política Y nos llevan A otros lugares Y Borges Lo decía Para reconocer Un fascista Mirándolo de lejos Se ve un clown Espectacular Bueno Mejor remate Imposible Señor Rocco Carbone Muchísimas gracias Pero muchísimas gracias Por estar acá A ustedes Un gustazo La claridad Para describir La escena Que estamos atravesando Y que nos tiene Como protagonistas También Hay que salir También un poco De la situación De espectadores Frente a lo que sucede Pero bueno Para eso necesitamos También esa claridad Señor Artemio López Gracias Como siempre Muchísimas gracias Por acercarse acá Al día de Mércoles A Rinconet También le vamos a saludar Gracias Gracias por esta oportunidad Que le dan Gracias a Rinconet Muy buena nota de Rinconel Codito de la Luna La recomiendo fervientemente ¿Cuál es la nota Bueno Que le explique el autor Explica Tenés 30 segundos Una nota donde cito A Por eso es muy Esto es un concepto Que se llama Huellas salariales Es decir Quien entra Al mercado de trabajo Quien empieza Su vida laboral En un momento De crisis Toda su vida Va Entra disciplinado Toda su vida Va A pedir Un salario Más bajo Que Quien entra En un momento Y lo citas a Artemio Porque Artemio No No Cita Que también Refiere a otra Más importante A Toqueville Y a La de Diego Tatiana Exacto No es una cita Tienes razón Lo pueden ir a ver En el cohete de la Luna Este Florcita Nosotros nos vamos Tenemos ganadores De Sí pero mañana Mañana los damos Entonces Nos vamos despidiendo Porque ya arranca acá El flaco Daniel Carlos Tonietti Con su siempre Soy Ya vemos las primeras Imágenes De la movilización De los gremios aeronáuticos Con el apoyo de la CGT Al Congreso De la Nación Argentina Aerolíneas no se vende Se defiende Todo eso está ocurriendo Ahora en vivo Cerramos así El conversatorio de miércoles Ha sido un lujo El de hoy Nos vamos reencontrando Mañana Nosotros Sigan con toda la Programación de la 530 Que no se corte Chau No soporto No soporto estos gobiernos Indecentes Corruptos de la médula Las sienes Manoseando tanta mediocridad Que nos devuelvan el mar El monte El pan y la paz La alegría La justicia Y la igualdad Sinceramente Echa a volar Ponle a este cuento Un justo final Sinceramente Nuestros muertos Serán esa simiente Un corazón Que golpe lentamente Una semilla Que se da una flor Sinceramente Habrá que echarle corazón Uñas y dientes Amor y rabia Que resisten nuestra gente No vencerán No pasarán Que nos devuelvan el mar El monte El pan y la paz La alegría La paz